En este mundo encontrarás grandes historias de verdad, compartiremos, disfrutaremos y aprenderemos del poder de Dios, juntos tú y yo, en Masa de la Kids. ¡Hola, hola, hola a todos! Bienvenidos al concurso Preguntas y Retos. Bueno, bueno, hoy está muy bueno el concurso y tenemos a dos invitadas muy especiales. Por el lado izquierdo tenemos a Ani. ¡Abi! ¡Qué emoción venir al concurso Preguntas o Retos! Estoy muy contenta. Muy bien, muy bien, Ani. Bueno, hoy tenemos a nuestra segunda participante, ¡Abi! ¡Hola, niños! ¡Qué emoción! ¡Empecemos ya! Muy bien, bueno, voy a explicarles en qué consiste el juego. Bueno, tengo este dado de muchos colores, como aquí lo pueden ver, y cada color puede ser una pregunta o un reto. Para ustedes responder la pregunta o hacer el reto, deben de salir corriendo y oprimir este botón. ¿Listo? ¡Listo! ¡Muy claro! ¡Muy bien! Bueno, iniciemos con el concurso. Vamos a lanzar el dado, vamos a lanzar el dado. ¡Muy bien! ¡Rojo! Eso significa que el color rojo es una pregunta. Muy bien. Muy pendientes, pendientes. Bueno, la pregunta es la siguiente. Cuéntanos una experiencia donde hayas ayudado a otra persona. Listo. A la de una, a las dos y a las tres. ¡Yo! ¡Muy bien! Tengo. Bueno, resulta que hace muy poquito tiempo, cuando podíamos ir todos al colegio, me acuerdo que salimos todos al descanso. Al descanso y empezamos a hacer un juego muy divertido, donde todos los del salón podíamos participar. Entonces nos pusimos así en fila, en fila y todos nos agarrábamos de las rejas y había una niña que estaba muy chiquita, era muy bajita y no alcanzaba a montarse en las rejas del colegio. Cuando llegó la líder del grupo y empezó a hacernos cosquillas a todas, porque así era el juego. Y empezó a hacerle cosquillas a todos, a todas, cuando llegó donde estaba la niña que era chiquita y le dijo así. No, tú no puedes jugar, porque tú eres muy bajita. Y todos se le empezaron a reír, y a reír, y a reír, y a reír, y a burlarse. Y le empezaron a hacer bullying y matoneo desde ese momento. Y la niña, muy triste, se fue a esconder a un salón. Y se agachó así en toda una esquina y se puso a llorar, se sentía muy mal. Y yo, yo fui a donde ella a decirle, a abrazarla y a decirle que no se preocupara. Que así chiquita como era, así la amaba a Dios y que no importaba que los demás se le burlaran y que tenía que tener otra actitud y levantarse y podíamos jugar las dos solas. Y así yo ayudé a esa personita. Excelente, Ani, qué historia más bonita. Bueno, niños, con esta historia podemos aprender que debemos de amar a todas las personas, aun cuando son diferentes a nosotros. Y debemos también respetarlas, porque a eso nos manda papito Dios. Muy bien, listo. Entonces sigamos con nuestro concurso. Vamos a ver, vamos a lanzar el dado otra vez. Qué color salió. Amarillo. Muy bien, eso significa que es un reto. Muy bien, bueno, les voy a contar el reto. Este reto nos va a demostrar cuál de las dos tiene más conocimiento de la palabra y lee más la palabra de papito Dios. Entonces, ¿preparadas? Listo. Bueno, muy bien. El reto es el siguiente. Deben de completar un versículo de la palabra, del cual habla sobre el amor hacia Dios. ¿Listo? Entonces, el versículo es el siguiente. Lucas 10, 27. Y dice así. Amarás al Señor tu Dios con todo. Tú. Uno, dos, tres. Corazón. Muy bien. Y con todo. Tú. Uno, dos, tres. Mete. Muy bien. Y con toda. Tú. Uno, dos, tres. Alma. Muy bien. Y todavía no ha terminado el reto. Seguimos con el reto. Y amarás al uno, dos, tres. Próximo. Muy bien. Como a ti. Uno, dos, tres. Listo. Muy bien. Lo tengo. Excelente. Muy bien. Bueno, bueno, muy bien. Este reto estuvo muy emocionante. Vamos a tirar otra vez el dado. Vamos a ver qué sale. Reto, reto. Pregunta. Azul. Azul. Muy bien. Bueno, azul es una pregunta. Listo. Muy bien. Con esta pregunta también vamos a medir cuánto conocimiento tienen de la palabra de Papito Dios. Listo. Está muy bien. Bueno. Bueno, cuéntanos una historia donde hable sobre la solidaridad en la palabra de Papito Dios. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien, Ani. Cuéntanos. La historia del buen samaritano. Exacto. Sí. Se las voy a contar así súper rápido. Bueno. Sí. Y resulta que había una persona que tenía que viajar de una ciudad a otra. Para eso tenía que pasar por un gran desierto. ¿Quién lo iba a pensar que atravesando ese gran desierto se iba a cruzar con unos ladrones? Ay, imagínense. Y entonces lo acorralaron y le quitaron todo lo que él tenía y lo dejaron ahí tirado en medio del desierto, solo, sin nada, sin ninguna ayuda. Pero por ese lugar pasó una primera persona que era un sacerdote. Esa persona pasó derechito por el lado de él y no lo ayudó. Luego pasó una segunda persona. Ojalá lo hubiera ayudado él, ¿no? Sí. Pero no. No. Lo vio, pensó en ayudarlo, pero dijo no. De pronto otra persona lo puede ayudar. Y no lo hizo pudiendo hacerlo. Y lo vio y no hizo nada. Y pasó la tercera persona que sí lo ayudó, que era un samaritano. El samaritano no se llevaba muy bien con los judíos. Eso no era algo común que los samaritanos pudieran tener una buena relación con los judíos en ese momento. Pero eso no le importó. Lo ayudó. Lo ayudó, se le acercó, lo levantó y lo llevó a una parte donde él podía recuperar todo, podía bañarse, podía alimentarse y pagó toda la cuenta que él tenía. ¿Listo? Esa historia siempre nos va a enseñar que debemos ser como esa tercera persona. El buen samaritano. En cualquier momento tenemos la oportunidad de ayudar al otro. ¿Cierto que sí? Muy bien, Ani, muy bien. Pero, Ani, es que yo no entiendo algo. Esa fue una historia antigua. Pero entonces, ¿cómo lo vemos hoy en la actualidad? O sea, ¿cómo sería una situación de esas hoy? Yo así entiendo mejor. Bueno, niñas, les tengo una sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Qué tal si traemos esa historia a la actualidad y nos la imaginamos? ¿Qué tal les parece, niños? Sí. Excelente. Bueno, preparémonos para imaginarnos la historia. Manos adelante. Manos adelante. Manos a los ojos. Y saltamos. ¡Ya! Ay, por fin ya podemos ir a un parque y jugar. Yo quiero estar así como en los columpios. Y yo en el revelador. Sí, no. No, yo mejor dicho, hay que aprovechar este parque porque ya podemos salir, vamos a jugar al fútbol. No, mejor dicho, podemos hacer... Ay, espérate. ¿Qué? Ay, no, él está como que necesita ayuda. Mira, como que se le... Sí, pero... Pero no es mayor cosa, es que nosotros queremos jugar, sí, está bien. ¿Cómo es que lo ves bien? Sí. Ay, no, no, van a ayudarlo o vamos a jugar, yo realmente a jugar, si no, no veo más rato. Pues yo no me siento bien. Bueno, yo me voy, chao. Ay, ay, yo sí lo quiero ayudar, pero... Ay, ay, yo sí lo quiero ayudar, pero... ¿Me pasó algo? Sí, estaba jugando en el parque y no sé, me caí, me respeto. ¿Y no viniste aquí con alguien para que vayas a tu casa? No, yo estaba solo, estaba jugando aquí. Ay, no, mira, mi casa es súper cerquita, si quieres, vamos y mi mamá te ayuda ahí con alguna curación, ¿listo? Anitta, espero en la casa... Bueno, Ávila. Vamos, entonces ponte aquí. Eso, eso, muy bien. Muy bien. Eso, ven, yo te ayudo. Ay, cuida, eso. Eso, vamos a mi casa y mi mamá te ayuda a ponerte algo en ese pie. ¿Qué tal les pareció la historia? ¡Wow! Hermosa. ¡Excelente! Ahora ya entendí, ya entendí. Claro, así es mucho más fácil. Bueno, sigamos con nuestro concurso. Sí, sí, sí. Hemos tenido hasta el momento una pregunta, un reto y también otra pregunta. Vamos a ver si es reto o pregunta. Les damos otra vez el dado. Muy bien, este es color. color rojo. Bueno, esto significa que es un reto. Bueno, niños, necesito que me digan el nombre de una canción para Papito Dios, una alabanza y que la puedan cantar y que la puedan danzar. Es mejor. Dos alabanzas para Papito Dios, que la canten y dancen. ¿Listo? Listo. A la de una, a la de dos y a la tres. Yo me sé, yo me sé una que me encanta. Y dice así. Gloria, oh, oh, oh. ¿Yo puedo decir la de la otra? Sí, sí, sí. Bueno, yo me gusta la de, en esta cruz fuiste a morir por tu amor. Tú nos llenaste de tu paz. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Los instrumentos. Adoramos tu nombre, mi rey, solo tú eres digno de toda adoración. Glorioso. Te cantamos glorioso Lo gritamos Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Glorioso Nadie como tú Tú reinarás Por siempre y siempre Tú vivirás Tu amor será Por siempre y siempre No cambiarás Gritaré, gritaré Porque bueno es Dios Cantaré, cantaré Bueno es el Señor Declararé Nadie como tú Glorioso Te cantamos Glorioso Lo gritamos Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Glorioso Nadie como tú Una vez más, dime Tú reinarás Por siempre y siempre Tú vivirás Tu amor será Tu amor será Tu amor será Por siempre y siempre No cambiarás Gritaré, gritaré Porque bueno es Dios Cantaré, cantaré Porque es el Señor Glorioso Te aclararé Te aclararé Nadie como tú Glorioso Te cantamos Glorioso Glorioso Nadie como tú Nadie como tú No hay nadie Nadie como tú Nadie como tú Vamos dile Tu luz brillará Todos Verán Verán No hay nadie Nadie como tú Tu luz brillará Todos Esperarán No hay nadie Nadie como tú Una vez más Dejará el rey Tu luz brillará Todos Esperarán Nadie como tú 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 No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Como tú Divorioso Te cantamos Glorioso Glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre saltaré, yo, 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 nadie como tú. Whoa, 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 oh, my nadie como tú. Whoa, 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 my nadie como tú. Let's go. ¡Gracias por ver! Esta canción me encanta Ani ¿Por qué no? Vamos juntos niños Y nos acompañan ahí de sus casitas Y se levantan y vamos juntos a la hora Papito Dios, vamos Fuiste quien murió en la cruz por mí Mis pecados al morir llevaste en esa cruz Viviremos hoy solo para ti Que tu gloria tiene todo este lugar En esa cruz fuiste a morir por tu amor Tú me llenaste de tu paz Vuelvo a nacer, hoy salvo soy Es tú mi salvador Regalaste salvación a mí Con tu muerte en vida Tú nos diste Viviremos hoy solo para ti Que tu gloria tiene todo este lugar En esa cruz fuiste a morir por tu amor Tú me llenaste de tu paz Vuelvo a nacer, hoy salvo soy Eres tú mi salvador ¡Oh, oh, 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 Fuiste a morir por tu amor, el Dios mi ser, la salvación, en esa cruz, volví a nacer, resucitó, hoy salvo soy. Fuiste a morir por tu amor, el Dios mi ser, la salvación, en esa cruz fuiste a morir por tu amor, tú nos llenaste de tu paz. Vuelvo a nacer, hoy salvo soy, en esa cruz fuiste a morir por tu amor, tú nos llenaste de tu paz. Vuelvo a nacer, hoy salvo soy, eres tú mi salvación. Vuelvo a nacer, hoy salvo soy, eres tú mi salvación. Vuelvo a nacer, hoy salvo soy, eres tú mi salvación. Bueno, continuemos, continuemos, vamos a ver, vamos a lanzar otra vez el dado, color naranja. Bueno, muy bien, el color naranja significa una pregunta. Y esta es la última pregunta, ya estamos terminando el concurso niñas y necesito que sean muy sinceras, pero muy sinceras. La pregunta es la siguiente, ¿te has burlado de alguien en este último mes? Está bien. Ay, mira, es que yo el otro día, sí, mira, yo me burlé de Ani, me burlé de Ani porque es que, porque es que ella no sabe saltar la asito. Y entonces, pues ella se cayó y yo me reí y ella se sintió mal, pero la verdad fue sin culpa y ella, la verdad, quiere aprender. Pero yo me le burlé y no le ayudé y ya. Bueno, gracias, Abby, por tu sinceridad. La verdad, niños, podemos aprender con esta pregunta lo importante que es ser sinceros, aun cuando sabemos que hemos hecho las cosas mal. Porque de alguna u otra manera Dios siempre está dispuesto a perdonar todos nuestros errores y todos nuestros pecados. Muy bien, Abby, admiro tu sinceridad. Bueno, continuemos. ¿Qué tal están las preguntas que están? Están los retos muy buenos, ¿cierto? Bueno, continuemos, niños. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bien, el color es fucsia. Excelente, bueno. Bueno, el color fucsia significa que es un reto. ¡Guau! Bueno, el reto es muy bueno, porque vamos a ir de las palabras a los hechos. Muy bien. Bueno, resulta que cada una de ustedes va a ser un detalle para una persona que lo necesite. Que necesite de pronto escuchar unas palabras de amor, que necesite un abrazo. Entonces, cada una va a ser un detalle para esa persona. ¿Listo? ¿Qué les parece? Sí. ¿Y puedo decir algo? Claro. Es que, bueno, voy a aprovechar esto porque papito Dios nos ha enseñado que tenemos que amar al prójimo y amarlo como a nosotros mismos. Y yo te quería pedir perdón, Ani. ¿Me perdonas? Bueno, claro que sí. Por burlarme de ti. Y para eso, entonces, yo quiero hacerte algo para ti y también para mis amiguitos del colegio. Y para alguien que lo necesite. Vamos al taller del maestro y hacemos el reto. Claro. Sí. Vamos. Vamos al taller del maestro. Vamos al taller del maestro. Niños, nuestro reto del día de hoy consiste en llevar nuestras palabras, lo que hemos aprendido, Ani, de papito Dios y de su amor, a los hechos, a actos. Por eso, hoy en el taller del maestro, ¿qué vamos a hacer, Ani? Unas cajitas de amor. Los materiales para el día de hoy son nuestra plantilla descargable, cartulina del color que desees, pegamento, silicona, marcadores, plumones o colores y dulcecitos, tijeras, listo. Y para eso, niños, vamos a necesitar nuestra plantillita descargable que, como ustedes ya saben, muy juiciosos, tienen que ir ¿a dónde, Ani? A la página web o a nuestra aplicación, a la sección del Ministerio de Familia. Nazareno Cali. Y luego a Nazareno Kids. Y ahí pueden encontrar la plantillita que vamos a usar el día de hoy. Listo. Cuando ya la tengan descargadita, ahora, niños, vamos a recortar nuestra plantilla por el bordecito para luego pasarla a la cartulina, Ani. Entonces, ve recortando tú. Bueno. Listo. Vamos a pasarla a la cartulina que tengamos, el color que tengamos en casa. ¿Listo? Listo. Ahora, Abby. Ahora, Abby. Gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que tú quieras ponerle, Dios te ama, puede orar por ti, como quieras. Y bueno, para poner los mensajes que te queden derechos, tienes que ponerlo de esta forma que las curvitas o los corazoncitos queden hacia arriba. ¿Sí? De esta manera, porque si no nos va a quedar el mensaje al revés. ¿Listo? Y ya luego pasamos a hacerle los quiebres por fuera. Entonces aquí yo voy a ponerle, Dios te ama. Dios te ama. En la otra carita de la caja le voy a poner, puedo orar por ti. Sí, yo le voy a poner, Él puede hacer un milagro. ¿Sí? Sí. Dios tiene un milagro para ti. En la otra carita le voy a poner, no hay nada imposible para Dios. Dios tiene un milagro para ti. Dios tiene un milagro para ti. No hay nada posible para Dios Yo quiero poner Puedo orar por ti también En la última carita le voy a poner Este Puedo orar por ti Ya Estoy para servir Porque estamos llamados a ayudar A otros Y yo voy a poner Jesús murió en una cruz Por ti O mejor le hago una cruz y un corazón Ay sí Me gusta Bueno Esa es tu última carita, ¿cierto? Sí Ahora ya puedes ir doblando Por los plieguecitos Por las líneas Puedes ir doblando para luego Entonces Después de Escribirle En cada carita de la caja Nuestros mensajes que queremos Que la persona Pueda leer Vamos a doblar Por los plieguecitos Que en la plantilla están ¿Listo? Entonces Hacemos Los Doblamos Bien, bien, bien Luego la siguiente Y luego la siguiente Luego también En la parte de arriba Todas las pestañitas Todas las pestañitas Todas Todas Arriba Y arriba Lados Y abajo También Y abajo Y abajo Y abajo Y abajo ¿Listo? Abajo Abajo Y los corazoncitos También Mira Esto aquí Arribita Aquí así Listo Y Listo Y así nos queda Ahora ¿Cómo ¿Cómo lo pega? Ahora Estos corazoncitos Estas orejitas Quedan en la parte De arriba Mira ¿Ves? Entonces Vamos a cerrarlo De tal forma Que Espérate Estos grandes Ay, espérate Que me quedó Estos Estos dos Mira Estos dos Los cerramos Ajá Los cerramos así Y le ponemos Pegamento Le ponemos Pegamento A ver Yo veo A ver Casi no tiene pegamento Con silicona Más rápido Con silicona Así tienes Entonces Pegamos aquí En realidad Es solo unir aquí Y aquí Unimos aquí Y aquí Me falta un peda Sí Unimos Ah, ok Unimos esta Y esta Bueno Lo podemos hacer así O Sí Sí Pueden ser Las dos grandes Unir las dos grandes Eso Perfecto O unir las dos pequeñas Primero Como quieras Eso Eso Muy bien Voy a unir esta Y Listo Listo Toma Pegamos Acá Pegamos A ti Pegamos Y pegamos Y esta Otra orejita Abajo Solo ir uniendo Y uniendo La cajita Y aquí Al ladito También Hay una pestañita ¿No Ani? Cuando cierras Entonces hay que Aplicarle Eso A la pestañita Y a la de abajo La pestañita Y a mi Esta 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 Listo Queda Ay Cuidado Bonito Listo Ay Mira 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 Así Nos quedaría La Cajita Del Amor Hay algo Importante Aquí Ani Es Que Para que Nuestro Corazoncito Pueda entrar Aquí Así lo Podamos Cerrar Hay que Hacerle Cortarle Un poquitico Más Acá Al corazón Y aquí También Para que puedan Hacer esto Ah Pues Muy bien Entonces Lo corté Voy a hacerlo Sí Entonces Para que esto Me cierre De esta Manerita Tengo que Abrirle Un poquitico Aquí abajo Cortarlo Y un poquitico Aquí arriba Y Entonces Mira Y Creo que Y listo Mira Sí Muestrale allá Eso Le cortas Un poquitico Y un poquitico Eso Es un poquito Difícil Pero luego Ya queda Eso Así Exacto Perfecto Y entonces La puedes Llenar De Dulcecitos De dulces Nosotros Tenemos aquí Los chocolates Y Nos metemos En nuestra Cajita De amor La cerramos Nuestra Cajita Y así Nos queda Nuestra Cajita De amor Con nuestros Con nuestros mensajes Y que alguien Se ponga muy feliz No sé Le podemos alegrar El día a alguien Cierto Ani Por eso Niños Esta semana Vamos a hacer Actos De amor Con nuestras Cajitas Así que queremos Verle sus cajitas Y también A quien se la regalaron Que nos cuenten Por un videito O no sé A quien se la pudieron regalar Entonces Esta semana Es de hacer Nuestras palabras A Hechos Hechos Y actos de amor Porque eso es lo que papito Dios Nos enseñan Y recuerden Que pueden enviarnos Sus fotitos O sus videos Niños A Arroba Nazareno Cali O a nuestro Whatsapp Si Muy bien Acabamos Nuestro reto Listo Sebas Mira Sebas Uy que linda Hicimos estas cajitas De amor De actos de amor Porque nosotros Vamos a entregárselo A alguien Durante esta semana Que lo necesite Exacto Lo más importante Son nuestras frases De amor Y nuestros dulces Y darle un abrazo Y darle un abrazo Esto es una forma De evangelizar Y de mostrar El amor de Dios Hacia otras personas ¿Cumplimos el reto? Excelente Muy bien Bueno Y con este reto cumplido Podemos dar por terminado Nuestro reto ¿Qué tal les pareció? Super Chévere Muy bien Bueno Antes de ya terminar Nuestro concurso Quiero que recordemos algo Hoy hemos aprendido Dos cosas muy importantes Por parte de Abby Abby nos enseñó Que Dios también Nos da la capacidad De poder ser sinceros Y de poder reconocer Nuestros errores Y Dios nos perdona Pero también Hoy pudimos aprender Niñas Que él Nos enseña A amar a las demás personas Así sean diferentes A nosotros Como lo que hizo Unani con su amiga Claro Y con la historia Esto que contó Ani también Aquí podemos ver Varios personajes Donde pronto Podemos decir No Los ladrones Son los malos Pero no Los ladrones También son malos Pero El sacerdote Y el levita También Y tú me dirás Bueno ¿Por qué Sebas? Porque ellos pudieron Ayudar Al judío ¿Y qué hicieron? No lo hicieron No lo hicieron Pasaron por el lado Y no lo ayudaron Pero hay una persona La cual Dios Nos envía hoy Para que podamos Tener como testimonio Que es el buen samaritano A pesar de que eran De diferentes culturas De diferentes ciudades Él decidió ayudarlo Sí Olvidándose de todo eso Él decidió ayudarlo Y hoy por eso Quiero que ustedes Se lleven eso En sus corazones Que debemos ayudar A todas las personas A nuestros primos A nuestros hermanos A nuestros amigos Del colegio De la unidad A nuestros papás También Debemos de ayudarlos Y lo más importante Orar por ellos ¿Listo? Bueno ¿Qué tal si terminamos orando? Sí ¿Qué tal si oramos? Sí Bueno Muy bien Ahí donde estás Cierra tus ojitos Inclina tu cabecita Y vamos a orar Y repitan conmigo Papito Dios Papito Dios Hoy te pedimos Hoy te pedimos Que nos ayudes Que nos ayudes A ser A ser Bondadosos Bondadosos A poder amar A poder amar Y respetar Y respetar A los que son diferentes A nosotros A los que son diferentes A nosotros Ayúdanos a orar Ayúdanos a orar Por los más necesitados Por los más necesitados Y también danos fuerzas Y sabiduría Y también danos fuerzas Y sabiduría Para saber Para saber Cómo demostrar tu amor Cómo demostrar tu amor Y llena nuestro corazón Y llena nuestro corazón De mucho amor De mucho amor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Muy bien niñas Bueno niños Nos vemos en un próximo episodio Chao Chao niños En este mundo encontrarás Grandes historias de verdad Compartiremos Disfrutaremos Y aprenderemos Del poder de Dios Juntos tú y yo En Nazareno Kids ¡Gracias! 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 ¡Gracias!